Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente aquí a Pista Hípica La Guardia bajo la organización de Mauro Franco. Hoy domingo 9 de junio nos encontramos nuevamente para disfrutar de 13 sensacionales carreras donde correrán excelentes clásicos como El Rayo, El Cuidado de Santi y de Colastiné que da el corte angelito de Laguna Paiva. En el día de hoy nos encontramos con varios amigos ya tienen un largo recorrido en las pistas hípicas de La Guardia y de otros lados como Gorillas del Salado, La Loma así que hoy tenemos el placer de hacerle una entrevista a nuestro amigo Correntino. Correntino, buenas tardes, bienvenido una vez más aquí a Pista Hípica La Guardia después de varios meses, así que bueno, ¿qué expectativas tenés para el día de hoy? Bueno, primero en primer lugar muchas gracias por invitarme siempre a correr me dan trabajo ustedes y la expectativa que sea una expectativa buena para todos para los que cuidan caballos, para los dueños, para todos y bueno estoy agradecido con todos que siempre me llaman donde me necesitan siempre estoy más con las familias Franco que siempre me tienen, vienen vistos a mí entonces qué más les puedo pedir. Muchas gracias para todos, para vos, para tu familia, para todos los que me conocen estoy agradecido con ustedes, siempre se acuerdan de mí. ¿Trajiste de un parejero para el día de hoy? Bueno, por ahora caballo no tenemos, por ahora caballo no tenemos pero bueno... La ilusión está intacta. Sí, sí, la ilusión nunca se pierde y pensamos tener si Dios quiere eso es lo que... nunca hay que perder esperanza. Muy bien, Corretiro, muchas gracias por tu palabra y buenos deseos y bueno, a ver si tenemos una linda jornada, esperemos que sí, Dios mediante así que bueno, te vamos a seguir viendo porque sos el rematador del día de hoy así que bueno, compartiremos varias carreras. ¿Algún pálpito para el Clásico, más allá de tu oficio el día de hoy como ser humano, como carrerista? Y bueno, mirá, el pálpito no se lo puedo dar porque son tres amigos que corren y los tres amigos no puedo decir es este, es el otro o aquel lo único que le deseo para los tres amigos que sea una buena carrera para todos y que dentro de ellos gane el mejor, lo único que le puedo decir son tres amigos buenos. Espectacular, espectacular. Entonces muchas gracias para vos y para todos. Nos encontramos acá con Cacho Villalba hoy le tocó ser asador, yo quiero saber si después me fía o si me hace un préstamo, ¿viste? ¿Prestamos la pata al pollo? Sí, sí, ahí, fía hoy, ahí, ahí. Tío, después de tanto, les comento al público, él es mi tío por parte de padre, así que bueno, yo acá voy a hablar como tío ¿qué expectativas tenés para el día de hoy después de tanto tiempo? Sí, me gusta, me gusta que se hayan armado las carreras de vuelta porque es un lugar muy lindo para que pase entre familia, muy lindo lugar. Volvimos de vuelta acá con Mauro Franco, que lo felicito que vaya a integrarse de vuelta con las carreras. Y como espectador y buen carrerista que estés, más allá de tus amistades porque he preguntado recién, me dijeron que por cuestiones de amistades no me quieren decir el pálpito que tienen hoy en día ¿Cuál es el pálpito tuyo en alguna carrera que te guste? No, las carreras me gustan todas, pálpito no hay, hay que correrla a las carreras hay que correrla, pálpito no hay. ¿Pero favoritismo? Sí, no, siempre los de acá de La Guardia, soy favorito con los caballos de acá de La Guardia en todo el lado que haya salido, soy favorito en los de La Guardia como todo, todo barrio le gusta que gane su caballo, yo con los caballos del barrio. Muy bien. Bueno, ya me está haciendo trampa porque no me quiere decir el pálpito pero bueno, después lo vamos a ir sacando de a poquito. Así que bueno tío, te deseo una buena jornada, una buena venta y bueno, nos estaré moviendo a lo largo del día hoy. Sí, sí, va a ser un día largo y te agradezco que me hayas hecho una transmisión. Gracias tío, a vos. No, gracias a vos. Ya vemos en imágenes a los competidores de la primera carrera de la tarde, domingo 9 de junio, en pista hípica La Guardia, ahí vemos a la flauta, al cuidado de Huichi, del barrio Esperanza que recibe el corte de Soñador y va a ser conducido por Uriel. Ahí vemos a Soñador, al cuidado de Agustín, ruta 1, va a ser conducido por Matías Pintos. Ya tenemos partidores completos de la primera carrera de la tarde, 200 metros. ¡Largaron! ¡Hasta la segunda carrera de Alambuñ gone! ¡Va un positionedio viejo novado! ¡Pestito viejo novado! ¡Pestito viejo novado! ¡Pestito viejo novado! ¡Pestito viejo novado! Ahí vemos a Soñador, el ganador de la primera carrera de la tarde, al cuidado de Agustín, de la ruta 1. Ahí vemos a la barra de Soñador. Nos encontramos con Agustín, cuidador de Soñador, quien ha ganado la primera carrera, 200 metros, y junto a Anemías, quien es la monta fija, pero en estos momentos, bueno, lamentablemente no pudo correr, pero igual está festejando al lado de Agustín y toda su gente, así que bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista. Agustín, te felicito por el triunfo, nada, bueno, te veo con el Nemi, fiel compañero, te felicito, realmente, porque desde chiquito te inculcaron buenos consejos, y así que bueno, ¿a quién querés dedicarme la carrera? A la carrera se le dedicó a mi mamá y papá y a la monta que no pudo correrlo. Nemi, tía, típico Nemi, porque hoy no pudiste hacer lo que tanto te gusta, pero bueno, eso no te quita el poder ver y disfrutar igual, junto a tus amigos y a toda tu gente. Así es, Emilia, bueno, tuve una caída con el caballo, pero ya vamos a doler y a volver a triunfar como siempre. ¿A quién le dedicas este triunfo? Porque también es tu triunfo. Y nada, los chicos siempre están con el caballo, son ellos que están día a día y ahora tienen los resultados siempre. Muy bien, chicos, los felicito y bueno, espero que la amistad que tienen dure muchos años, saben que es muy difícil hoy en día conseguir amistades buenas, así que nada, más que merecido el triunfo y así ir adelante. Aplontando la segunda carrera, 200 metros de segunda carrera, en el 1 Peluca, en el 2 Facha y en el 3 Pequeño Calvi, así que aprontando los caballos de la segunda carrera y cuando estén vamos a rotonda nomás, a rotonda los caballos muchachos, 200 metros van a... Ahí está Peluca, ese es Peluca, ese es Peluca, ahí está Peluca que va al 1, muchachos, ya hizo su presentación Peluca, ahí lo hace Pequeño Calvi, ese va al 3, ahí está Pequeño Calvi, 230 metros van a correr estos caballos, ese es Pequeño Calvi. Ahí está Pequeño Calvi, acá en mi izquierda, acá en mi izquierda viene el otro caballo, el Facha, ahí está 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 el Facha, muchachos, Ahí está el Facha, 230 metros, ahí está el Facha con Hugo, 230 metros van a correr, ya hizo su presentación Peluca, ahora la base Facha, ya lo hizo. Me gusta el Facha por 1.500, los 2.000 los tengo del 1, los 2.000 los del 3 también los tengo, me faltan los 1.500, vamos del 2, 2.500 del Facha, más de Facha, vamos, 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 vamos a ver a la gente del Facha. Ahí vemos a uno de los participantes de la segunda carrera de la tarde, el Facha con la monta de Jere Villalba al cuidado de Hugo de Colastiné. Ahí vemos a Pequeño Calvi, al cuidado de Dani del Bañado, quien también va a ser conducido por el mismo, Daniel Villalba. Y ahí vemos a Peluca, al cuidado de Hugo de Colastiné, que va a ser conducido por Claudio Ortiz. En instantes se viene la segunda carrera de la tarde, 230 metros. Ya tenemos partidores completos de la segunda carrera de la tarde, donde correrá Pequeño Calvi, el Facha, y Peluca. Largaron. Ganador de la segunda carrera de la tarde, Peluca, con la monta de Claudio Ortiz. En la segunda carrera de la tarde, 230 metros, ha ganado Peluca. Ahí está Peluca. Segundo, otro pequeño Calvi, tercero, el Facha. Vamos a hacer un cuadro gigante, vamos, vamos. Ahí vemos a la barra del Peluca, al cuidado de Hugo y con la monta de Claudio Ortiz, local. En la tercera carrera, 270 metros, ese es Robin, representando a la guardia. Ahora, ahora me falta Franquito, a rotonda, Franquito, vamos. Ahí está Franquito, ya hizo su representación, Robin. Ahí está Franquito. Ahí está Franquito, 270 metros, va a correr. Así que bueno. Y representa a la guardia en el día de hoy. Vamos a ir rematando entonces. Ya vemos a los participantes de la carrera número 11, que se va a correr en el tercer lugar del día de hoy. Ahí vemos a Franquito con la monta de Matías Pintos, al cuidado de Nazo, local. Y ahí vemos a Robin, que va a ser conducido por Franco Borda. Seguimos viendo a Robin, al cuidado de Samuel, de Santa Rosa de Lima. En instantes se viene la tercera carrera de la tarde, 270 metros. Tercer carrera de la tarde, suspendida. Monedita y Don Guillermo, aprontando los caballos, un techo, vamos, aprontando los caballos, un techo. Monedita, ahí está Monedita, ese es Monedita, ahí está Monedita, le falta Don Guillermo. He presentado Monedita, le falta Don Guillermo, acá está Don Guillermo, muchachos. Ahí está Don Guillermo, ahí está Don Guillermo. Nenés, le den un poquito para acá y silencio. Y entra, visualizamos a uno de los partícipes de las siguientes carreras. Recordamos, próximo domingo 16, Día del Padre, nos reencontramos nuevamente en Pista Orilla del Salado, bajo la organización de Pedro González. Ahí vemos imágenes de nuestros amigos, la familia de Juanjo Urati, saludando a la cámara. Le damos la bienvenida a todos, allá está nuestro amigo Chile, de los pagos de Santa Rosa, junto a su hijo. Nuestro amigo Cala, que ahí está dialogando con Tati y la familia Molet, de los pagos de Santa Rosa, le damos la bienvenida también. Nuestro amigo Cala, que ahí está dialogando con Tati y la familia Molet, de los pagos de Santa Rosa, le damos la bienvenida también. Y acá nos encontramos con la barra del Rayo, participante del Clásico de la Tarde. Un placer tenerlos nuevamente aquí en la guardia. ¿Dónde se encuentra el amigo Santi? Ahí viene René, propietario del Rayo, que hoy desafía a Angelito, le da el corte. Bienvenido René, una vez más aquí en la guardia. Vamos a la reanimación, ahí ayudándonos, Mauro. ¡Santi! Y bueno, esperemos que hoy tengamos suerte. Tenemos dos cartuchos para gastar. El agarrame contra el negro lindo y el divo. Le damos el corte en Donoventi y Rayo le damos el corte a Angelito. Esperemos que tengamos suerte por lo menos uno. Así va a ser, así va a ser. Bienvenido nuevamente y gracias por ser partícipe. Santi, cuidador del Rayo y del agarrame. ¿Qué expectativas hay para hoy? Bienvenido nuevamente a la guardia. Gracias. Y bueno, acá estamos como siempre, dando en las manos, Mauro. Que sea lo que Dios quiera, que no toque la nada y si no, bueno, es así esto. A seguir trabajando, a seguir trabajando. Bueno chicos, mucha suerte y bueno, bienvenidos y gracias por ser partícipe de esta jornada el día de hoy, la reinauguración. Vamos a ver cómo nos va y bueno. Gracias a ustedes. Es un video. Bienvenido, bienvenido nuevamente a Pista Hípica, a la guardia, a la gente. Está así un día. Ahí vemos al abuelito Masca. Un vinito. Junto a su familia, que son fieles, leales, leales a la organización de Mauro Franco. Un vinito. Un vinito. Acá me las fotos lindas vos. Muchas gracias por ser partícipe una vez más. Un saludo. En una nueva jornada el día de hoy y bueno, espero tengan suerte si les gusta algún caballo. Y bueno, a ver si tenemos la oportunidad de seguir avanzando en esto, que recién arranca nuevamente. Así que bueno, nada más que agradecerme y espero tengan una buena tarde. Bueno, muchas gracias señora. Y aquí nos encontramos con la gente de Laguna Paiva, la barra de Angelito, si no me equivoco, que recibe el corte del rayo, 300 metros. Bueno, a ver, ¿quién va a ser el amable de... El asador, soy yo. Aca, sacame la... A ver. Vamos yo. A ver, Chaqueña hizo un asado hoy. A ver, ya. No, pero pará, pará que se corran mucho. Estamos con el hombre acá también. El vecino de allá dijo. El asadito que le estoy haciendo para comer, pero antes de correr, pues no hace cosas que fuera y pegamos una marguna. Entonces, vamos a comer antes de que nos hagan mal. Y claro, por la duda, vamos a comer antes. Mejor prevenir, dijo. Mejor prevenir que cosas, después están llorando. Qué bárbaro. ¿Qué expectativas tienen para el día de hoy? Y... Como toda la carrera, me gusta la carrera y bueno, vamos a ver qué pasa. Una linda ventaja, tienen que recibir el corte. Una linda ventaja, una linda ventaja y bueno, y que se pueda jugar a plata. Total, la plata la vamos a jugar, no nos traemos para llevar las vueltas, no nos traemos para jugar a la plata. Exactamente, exactamente, así que bueno, esperamos, tengan suerte, que sea lo que Dios quiera, mientras todo salga bien, así que... Bueno, muchas gracias chicos por venir y ser partícipes de esta reinauguración, hoy domingo 9 en La Guardia. Bueno, muchísimas gracias. Ahí vemos a la barra de Laguna Paiva, y hoy vino a hacerle el aguante a Angelito. Bueno, nos encontramos con Brian, dueño de Angelito de los Pagos de Laguna Paiva, que hoy viene a correr el desafío de Rayo, donde él recibe la cortada. Brian, bienvenido una vez más aquí a Pista Hípica La Guardia. Gracias por ser partícipes de esta nueva jornada. ¿Qué expectativas tenés sobre la carrera? Bueno, venimos con toda la gente de Laguna Paiva, que andamos casi siempre juntos para todos lados, y venimos con buena expectativa, que haga un buen papel el caballo, y bueno, que gane el mejor. Venimos a competir acá a la pista de Mauro, que siempre nos tiene presente, y la verdad que estamos agradecidos con él. ¿Va a ser conducido por...? Lo corre Massimiliano Acevedo, el caballo. Bárbaro. ¿Y el cuidador? Nicolás Tomati, pero bueno, acá está el variador, él es el que lo varea. El Ismael, Ismael, bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Acá estamos, vamos a ver qué pasa. Proba suerte nomás, tranqui. Recién empieza, recién empieza esto, así que... Ojalá tengan suerte, chicos, porque vienen de bastante, a varios kilómetros, así que bueno. Hay que esperar. Así que muchas gracias por ser partícipe. No, gracias a vos. El Nico me debe la entrevista que se escondió ahora, pero bueno. Allá, a ver, a ver si lo enfocamos. Allá, allá se va, mirá. Nico, saluda a la cámara. Nico. Ahí está el cuidador. Me está yendo a palma. Ajá, ya se está volviendo, me parece, no sé por qué. Anda nervioso, pero bueno, así son las carreras. Bueno. A ver si le sacan carreras. Bueno, ahora le vamos a ir a amar. Así que bueno, chicos, suerte y... Bueno, deseas, muchas gracias, gracias. Y nos vemos en un ratito que creo que después de esta... A las 3, a las 3 de la tarde. A las 3, a las 3 de la tarde. A las 3, a las 3 de la tarde. Así que bueno, más que agradecido, chicos. Dale, gracias. Ahí vemos nuevamente a Don Guillermo, participante de la cuarta carrera de la tarde. A el cuidado de Raúl y de Santo Tomé, donde va a ser conducido por Coquito Arteriza. Ahí vemos a Monedita al cuidado de Juancho Local. Y va a ser conducido por Matías Pintos. Ya tenemos partidores completos de la cuarta carrera de la tarde. 300 metros. Largaron. ¡Permiso, nena, nena, permiso! ¡Vamos a un chelmo, vieja Lomba! ¡Vamos a un chelmo! ¡Hació el perro, cuando agarró el perro! ¡Qué fe! Ahí vemos al ganador de la cuarta carrera, con Coquito Arteriza. Don Guillermo al cuidado de Raúl y de Santo Tomé. Aquí vemos a la barra de Don Guillermo, nuestro amigo querido Raúl y toda su gente. Ya vemos en Pizarra, la quinta carrera de la tarde, donde correrán King Kong versus Perico, 260 metros. Ahí vemos a King Kong. ¡Ay, cuidado de Bongar, de los pavos, del bestia! ¡Ahí está King Kong! ¡Ya vemos en imágenes a los competidores de la quinta carrera de la tarde! La quinta carrera de la tarde es auspiciada por Maxi Kiosko David, Estud Mi Sueño, ruta 50, kilómetro 33, La Paz Entre Ríos. También auspiciada esta carrera Maxi Lim, todo de limpieza, perfumería, basal, productos y accesorios para el cuidado y mantenimiento de piletas. Maxi Lim, 1 de mayo 275, Rosario del Tala, Entre Ríos. Maxi Lim, 2 de mayo 275, Rosario del Tala, Entre Ríos. Maxi Lim, 2 de mayo 275, Rosario del Tala, Entre Ríos. Maxi Lim, 2 de mayo 285, Rosario del Tala, Entre Ríos. Tenemos partidores completos de la quinta carrera, 260 metros. Perico versus King Kong. ¡Largaron! Perico versus King Kong. Perico versus King Kong. Perico canyon. Perico-epico-epico-epico-epico-epico-epico. ¡Vamos! ¡Ahí vemos! ¡Ahí vemos! ¡Hay ganador de la quinta carrera de la tarde! ¡Quincón! ¡Ay, cuidado de Bongar! ¡Velvesia con la monta de Matías Pintos! ¡A la rama el divo y negro lindo! ¡El agarrado en el torte de la venta en la próxima carrera! ¡A rotonda los caballos muchachos! ¡Vamos! ¡Ahí está el espalazón! ¡Despacito, despacito! ¡Ahí vemos al divo! ¡Al cuidado de Tati! ¡Ahí vemos al negro lindo! ¡Al cuidado de Vini! ¡Holvino se vino! ¡Al il passo el vino a para! ¡Vad a escuchar el otro hermano! ¡Veremos al agarrame que da el corte! ¡Ciento a noventa metros! ¡Al cuidado de Santi, de Colastiné! ¡Ale! Ya estamos con los participantes de la gran carrera de la tarde! ¡6ta carrera! ¡Ahí vemos al agarrame que da el corte! ¡Al cuidado de Santi, de Colastiné! 290 metros van a correr va a ser conducido por Gato Ezequiel Villalba ahí vemos a Negro Lindo al cuidado de Vini de Santa Fe que va a ser conducido por Matías Pintos ahí vemos al Dibu al cuidado de Tati ruta 1 que va a ser conducido por Mino Montenegro ya tenemos partidores completos del gran clásico de la tarde agarrame versus el Dibu versus Negro Lindo largaron ¡Suscríbete al Dibu 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 a la fruta ,, Vemos a la gente de Agarrame festejando. Y a la gente del Dibuque recordamos que el Agarrame daba el corte en 290 metros. Así que esperamos el fallo oficial. Ya vemos al primer ganador del primer Clásico de la tarde. Agarrame con la munta de Ezequiel Villalba al cuidado de Santi Colastiné. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, a disfrutar de su gente. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Acá también tengo otro! ¡Acá también tengo un merecido! ¡Para que conduce Agarrame fuerte la próxima Gato! ¡Vamos! Bueno, nos encontramos con la barra de Agarrame, ganador del primer Clásico de la tarde. Que daba el corte al Dibuque y a Negrolindo. Muy bien, nos encontramos con René, propietario de Agarrame, que se quedó con el primer Clásico de la tarde. Y a la munta de Ezequiel Villalba los felicito. Un gran comienzo aquí en pista hípica La Guardia. René, felicitaciones. Gracias. Bueno, esto hoy es un día especial porque la semana fue complicada para la familia. Nos ocurrió el problema con el cuidador de los caballos, que es Santiago, que se le prendió fuego a la casa el día viernes y perdió todo, absolutamente todo. Estaba muy sobrecargado hoy el tema porque necesitamos de la victoria, porque él vive de esto. Y lamentablemente cuando volver a empezar no es fácil. Pero bueno, hoy demostramos que estamos de pie, que seguimos adelante. Él tiene mucho futuro, tiene mucho potencial, tiene una gran familia por detrás que siempre lo está apoyando. Así que bueno, esta victoria para vos, guacho, y seguimos adelante, que estamos con todas. Y tenemos un segundo cartucho que es Rayo, que no es palabra menor, ¿eh? Muy bien. No estábamos al tanto de lo sucedido, de eso que somos vecinos de acá. Así que bueno, si acepta colaboraciones, a través de este video lo podemos compartir. Sí, ya después le vamos a pedir a Ariel que suba. Yo en este momento es todo muy reciente para nosotros, estamos muy golpeados. Uno, por ahí la gente, el padre, familia entiende. Por poco, mucho, por ahí uno dice no tengo nada y cuando te pasan estas cosas te das cuenta que realmente no tenés nada. Hoy estamos viviendo un año difícil en el país, en el cual, por ahí decir, comprar una silla es algo complicado. Imagínate darte vuelta y no tenés la poca ropa que tenía ayer, no tenés nada. Tenés una casa negra del incendio y es difícil. Así que bueno, después le vamos a pedir al amigo Ariel que suba algún alias y alguno quiera ayudarlo. Bienvenido sea. Por ahí no le vamos a solucionar el problema, pero le vamos a dar un empujón como para que él, porque un tipo de laburante cerrado que no va a salir a pedir nada, nunca pido nada. Pero un empujón lo va a ayudar como para salir adelante otra vez y ponerse de pie. Es joven, va a salir, pero siempre está bueno el impulso. Así que muchísimas gracias, mi nena. Ojalá que la gente pueda colaborar algo con lo que pueda. Bárbaro. O sea, no vamos a pedir cosas excepcionales, pero un poquito de cada uno en este mundo ayuda un montón. Recordamos que Santi tiene a cargo dos hijos. Santi tiene dos hijos, sí, tiene dos hijos. Dos hijos y tiene, bueno, el cuidador de rayos, de agarrame, del pampa y ahora tiene campesino, un moro. Muy bien. Y vive solamente de los caballos, él se dedica solamente a eso. Bárbaro. Así que, bueno, el público, quien quiera colaborar, en la semana vamos a estar subiendo el alias para que puedan compartir. Con lo poquito que tengamos, un crédito de arena hace muchas cosas. Así que, bueno, quedamos al tanto y felicitaciones. Y bueno, y la gracia a la monta que siempre está tratando de llevarnos adelante. Por ahí venimos complicados y el loco nos sacó a flote un par de veces. Que nos sacó ya, nos cobraban todos los boletos y nos salvó. Así que, bueno, siempre, muchísimas gracias. Siempre estamos trabajando palma a palma. Y esperemos seguir, porque esto es lo que nos gusta a todos. Ellos lo ven como un trabajo. Yo lo veo como una diversión. Pero a la vez sabemos todos que es algo que es caro. Pero bueno, estamos trabajando y por más victoria, Gato. Muy bien. Gato, te felicito. Esta carrera no estaba en el programa, se creó ahora la última. Así que yo también me sorprendí hoy cuando corrían, porque me avisó acá René. Así que te felicito, merecido el triunfo. ¿A quién se lo dedicamos? Bueno, Mildes, muy agradecido siempre por René, que es el patrón que banca todo esto. Por Santi, por el trabajo que hace día a día. Rodrigo, que están todos los días en el estudio siempre dando lo mejor de ellos. Para que hoy se den las cosas, ¿no? Y bueno, se los quiero agradecer todo para Santi y bueno, para Midoigo. Muy bien, Gato. Te felicito y bueno, esperamos que tengas suerte con el rayo. Bueno, gracias, Mildes. Y te queda alguna más? No. Ese solo. Bueno, Gato, gracias. Y bueno, a seguir adelante. Gracias. Merecido el triunfo para los peques acá de Ezequiel Villalba. Lauti, un saludo a quién? A Santiago, a Rodrigo y a mi abuelo, a Talla Río. Muy bien, Lauti. Te felicito, hijo. Vamos, Lauti, mi hijo. Bueno, esta carrera que estamos rematando acá es una carrera que se corre en vera, donde corre estoy de vuelta. Y acá es Santa Rosa y Carchine. El segundo caballo es Cocorito de Furusú. Y el tercer caballo es el clan de Misiones. Así que, algunos que quieran jugar los 10.000 pesos estoy de vuelta. Los 10.000 de estoy de vuelta los tengo. Los 8.000 de Cocorito. Los 10.000 de Cocorito. 10.000 de Pinnida. Los 10.000 pesos de Pinnida. La gente en Perrida, vamos. Ya vemos a los participantes de la séptima carrera de la tarde. Vamos a hacer su presentación. Manuelito. Al cuidado de Bode Elvesia. Con la monta de Lázaro Sánchez. Ahí vemos a la cartonera. Al cuidado de Raul y de Santo Tomé. Con la monta de Coquito Arteriza. Mientras vemos a los participantes de la séptima carrera de la tarde. Te recordamos que el próximo domingo 16, Días del Padre. Nos convoca a Pista Orilla del Salado. Con sensacionales carreras. Ahí observamos a la Pinina. Con la monta de Yona González. De los Pagos de Entre Ríos. Mandamos un saludo cordial a nuestro amigo Ariel Barreto Turf. Ariel Barreto se llama, pero su página es Ariel Barreto Turf. Para que lo sigan en YouTube. Se suscriban. En la página de Facebook también. Que Ariel hoy se fue a probar suerte a las pistas hípicas. La ilusión vera. Así que bueno, acá les dejamos los saludos cordiales. Y lo esperamos en las próximas reuniones, si Dios quiere. Pero calculamos que seguramente tendrá una nueva reunión hípica en Entre Ríos. Haremos a la cartonera auspicia esta carrera. Maxi Kiosko, David, Estud, Mi Sueño. De la Paz, Entre Ríos. Y Maxilín. De Rosario del Tala, calle Primero de Mayo al 275. También auspicia esta carrera. Parrilla y Colo. Calle 3 de Febrero, Igualeguaychú, Rosario del Tala. Agradecemos una vez más a todo el público presente en el día de hoy. La gran reinauguración de aquí. Pista Hípica La Guardia. Esperamos paz en una linda tarde. Y volver a encontrarnos en una nueva jornada con fecha confirmada. Ya tenemos partidores completos de la séptima carrera de la tarde. Manuelito versus Pinina versus Cartonera. Doscientos ochenta metros. Cargaron. Chicos, chicos, chicos. ¡Ey! ¡Para allá! ¡Cartonera vieja no va! ¡Cartonera vieja! ¡No, la ponte se me va a dar. ¡Cartonera vieja no va! ¡Cartonera vieja no va! ¡Cartonera vieja no va! ¡Vamos, Tire! ¡Vamos, Tire! ¡Vamos, Tire! ¡Vamos, Tire! Segundo, Manuelito. Ganador de la séptima carrera de la tarde. Pinina. Segundo, Manuelito. Y tercero, Cartonera. Nos vemos a la ganadora de la séptima carrera de la tarde. Pinina con la monta de Jonah González. Ahí vemos. al rayo al cuidado de Santi de Colastiné que hoy defiende la caballeriza del Stutt el abuelo que va a ser conducido por Ezequiel Villalba recordemos que el rayo da el corte a Angelito en 300 metros y ahí vemos a Angelito al cuidado de Nico de los Pagos de Laguna Paiva ahí está en una plaza el recibe el rayo Angelito ahí está Angelito la gente de Palma ahí está Angelito muchacho el recibe el corte de rayos ahí está Angelito el recibe el corte de rayos va a ser conducido por Maximiliano Acevedo hablemos a la barra de Pinina que se hizo presente hoy representando a los Pagos de Paraná entre Ríos ya vemos a uno de los partícipes del gran clásico reinauguración Angelito al cuidado de Nico de Paiva va a ser conducido por Maxi Acevedo recordamos que Angelito recibe el corte 300 metros del rayo ahí vemos al rayo que defiende la caballeriza del Estud el abuelo al cuidado de Santi de Colastiné y va a ser conducido por Ezequiel Villalba recordemos que da el corte en 300 metros esta carrera es auspiciada por Parrella del Colo calle 3 de Febrero igual de Guaychú Rosario del Tala entre Ríos también está auspiciada por Maxi Kiosko David Estud mi ilusión la paz entre ríos los invitamos a inscribirse en Youtube en la página de Ariel Barreto Tour recuerden suscribirse y también seguirlo por Facebook Ariel Barreto recordamos próximo domingo 16 de junio nos convoca Pista Orilla del Salado con sensacionales carreras bajo la organización de Pedro González domingo 16 de junio día del padre ya tenemos partidores completos del gran clásico reinauguración Pista Ípica La Guardia Angelito largaron ganador del clásico reinauguración Angelito ganó derecho Angelito recordemos que recibía el corte del rayo al cuidado de Nico de los pagos de Laguna Paiva que fue conocido por Maxi Acevedo ahí vemos al ganador del clásico reinauguración Pista Ípica La Guardia Pista Ípica La Guardia Angelito que defendió la caballeriza de Estud Los Amigos fue conducido por Maxi Acevedo al cuidado de Nico Tomatis de los pagos de Paiva acá se hizo entrega del trofeo al ganador del clásico reinauguración Pista Ípica La Guardia por el amigo Chaqueño el dueño de Brian traje la plata para Juan y tengo que llevar de vuelta a las casas ¿eh? ¿cómo es eso? ¿cómo nos van a fumar acá la Guardia? así que bueno felicitaciones a todo el equipo chicos felicitó el triunfo acá nos encontramos con Maxi que se ha quedado con el clásico reinauguración Pista Ípica La Guardia te felicitamos Maxi hace tiempo no tenemos por acá bueno hay buenas pistas hace rato que no estábamos así que merecido el triunfo a quien se lo dedicamos muchísimas gracias no, no a los muchachos a los dueños del caballo que me dieron la confianza de venir a montarlo así que agradecido con ellos ¿qué te pareció la carrera? no, bien el caballo hizo las cosas bien ya venía con acción así que sí, sí, sí no, no hizo las cosas bien y ganó bien el caballo bueno Maxi ¿te queda alguna más por correr? no, no esta es la única ah, ministra fija Maxi nos vamos bien bueno, felicitaciones y nos reencontramos en otra pista gracias, gracias hasta luego acá nos encontramos con el cuidador de Angelito que se quedó con el clásico reinauguración Pista Ípica La Guardia Nico, te felicito ¿qué sensaciones tenés? gracias bueno, todo bien por lo menos la carrera fue linda salgó bien y bueno un saludo para toda la gente acá que nos sigue y todo la carrera va para ellos ¡Muy bien! ¡Asesinos! ya nos encontramos con los participantes de la novena carrera de la tarde hace su presentación Doña Mari hay cuidado de Bode del Bestia con la monta de Oaki Sánchez y ahí vemos a Cucumelo Sam hay cuidado de Cuico de San José del Rincón y va a ser conducido por Caramelito Castón Olivares Castón Olivares esta carrera es 320 metros y es auspiciada por Max Lim todo en limpiezas calle 1º de Mayo 275 Rosario del Tala Maxiquiosco David Estudmis Ilusión y Parrilla El Colo calle 3 de Febrero Igualeguachú Rosario del Tala Entre Ríos recordamos próximo domingo 16 de Junio nos convoca pista Orilla del Salado bajo la organización de Pedro González ya tenemos partidores completos de la novena carrera de la tarde 320 metros Cucumelo versus Doña Mari Largaro Largaro Doña Mari Viajano 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 Viajano Venimos a Doña Mari ganadora de la novena carrera de la tarde malcuidado de bode del besia con la monta de Lázaro Sánchez defiende el Estud el Perico y Estud el Orejano Ase va a ser el trofeo a la ganadora de la tarde Doña Mari muchas carreras más bueno va a poner el bastón por la duda a Doña Mari y toda su gente que defendió la caballería del Estud del Perico no te queremos salir a la foto con vos nos vemos a Doña Mari y toda la gente del besia nos vemos a los cuidadores de Doña Mari ganadora de la novena carrera de la tarde ganó a una cabeza segundo Cucumelo Sán nos encontramos con uno de los cuidadores de Doña Mari Jere te felicito por el triunfo ¿a quién se lo dedicamos? a Guaqui ¿qué sentís después de la carrera? ¿eh? ¿se tenía fe? muy bien Jere te felicito y a seguir trabajando y acá nos encontramos con Laureano Laureano ¿a quién le dedicamos el triunfo? a mi abuela y a mi mamá bien Laurey felicitaciones chicos y a seguir trabajando nos vemos a Doritiel Doritiel ahí está ahí está Doritiel se saca Turbante Negro y por si ven ahí está Doritiel un saco 350 no te van a comer le debemos Doritiel Juan Teneiro ese es Turbante Negro ahí está Turbante Negro muchachos ahí está Turbante Negro le falta percibón le falta percibón Turbante Negro Doritiel le falta percibón ahí vemos ahí vemos a Donitiel con la monta de Claudio Ortiz al cuidado de Ortiz de barrio Nueva Esperanza ahí vemos a Turbante Negro al cuidado de Alcides del Macro con la monta de Daniel Burgos seguimos a la espera de Porfiboy ya vemos a los partícipes de la décima carrera de la tarde ahí vemos a Porfiboy al cuidado de Mario el bañado ya están en la pista los tres competidores recordamos próximo domingo 16 de junio día del padre nos convoca de Salado donde correrá Cataleya al cuidado de Ezequiel de Colastiné versus Yarará al cuidado de Rubén de Rosario también otro sensacional clásico 20 de junio día de la bandera donde correrá atorrante al cuidado de José las flores que le dará el corte a costera al cuidado de Chiri de Chaquito ya tenemos partidores completos de la décima carrera de la tarde Porfiboy Guante Blanco y Donitiel Cargaron ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Pista Orilla del Salado nos convoca Cataleya al cuidado de Ezequiel. Ahí vemos que le va a hacer un trabajito. Se está preparando para la próxima reunión, próximo domingo, 16 de junio en Orilla del Salado. Ahí vemos a Porciboy, ganador de la décima carrera de la tarde, junto a su cuidador Mario del Bañado, que fue conducido por Daniel Villalba. Porciboy, ganador de la décima carrera de la tarde. Porciboy, ganador de la décima carrera de la tarde. Que se impuso ante Don Itiel y Turro Bante Negro. Nos encontramos con Mario, el cuidador de Porciboy. Mario, te felicitamos. ¿A quién le dedicás el triunfo? Y el triunfo lo que le doy acá a los muchachos. Y Dani, acá a los pibes, mi familia, por lo menos, que me ayudan siempre. Demasiado, demasiado. Muy bien, Dani, te felicito, aquí le dedicamos el triunfo. Esto va a ser para todo el grupo, mire que estamos todos los días ahí laburando, todos los días laburamos. Y teníamos fe en el caballo, que el caballo se iba a acomodar y trabajamos, trabajamos hasta que hoy se nos dio el resultado. Muy bien, te felicito y bueno, a seguir triunfando. Gracias. ¡Vamos, Dani! ¡Bravo! Yo vemos a uno de los competidores de la primer décima carrera, Chica Mala, con Tarragona, al cuidado de Flaquito de las Flores. Ahí vemos a Chica Mala y delincuente, al cuidado de Napo, de Santa Fe, que va a ser conducido por ese que de Jota. A juicio de esta carrera, Parrella del Colo, ubicado en Rosario del Tala, calle 3 de Febrero y Guayaguaychú. El marcelín, ubicado en calle 1 de mayo, 275. Maxiqueosco David y Estud, mi sueño. La paz entre ríos. No olviden suscribirse a la página de Ariel Barreto, Ariel Barreto Tour, en YouTube y también por Facebook e Instagram. Ya tenemos partidores completos de la décima, primer carrera de la tarde. Delincuente, Vertu, Chica Mala. Largaron. ¡Vamos, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala! ¡Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala! ¡Vamos, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala! ¡Bajá, Chica Mala, Chica Mala, Chica Mala! ¡Y Nas Mala, Chica Mala! ¡Ay, qué daño del flaquito de las flores! ¡Con una monta de Tarragona! ¡Ven, camalo bien! ¡Chica! ¡Ven, camalo bien! ¡Chica! ¡Ven, camalo bien! ¡Vamos, patrón! ¡Ven, camalo bien! ¡Ven, camalo bien! Ahí vemos a los participantes de la última carrera de la jornada. Hace su presentación Don Nacho con la monta de Matías Pintos. ¡Ven, camalo bien! 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 ¡Au, au! ¡Ya está listo, ca! Próximo domingo 16 de junio, Pista Orillas del Salado, La Tablada, bajo la organización de Pedro González. Ya tenemos partidores completos de la última carrera de la tarde, el Gaucho versus Don Nacho. ¡Largaron! ¡Largaron! ¡Don Nacho! Y con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima. Si Dios quiere, nos reencontramos nuevamente en Pista Orilla del Salado. Nos vemos a la barra de Don Nacho, ganador de la última carrera de la tarde. ¡Máquina! 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 ¡Máquina, Don Nacho!